Les saluda Germán Medrano Germán Medrano y esta es la información Yo soy Germán Medrano y esta es la información Los sismos estuvieron con una intensidad de 6 grados y las réplicas menores a 5 grados Tengo a continuación el panorama general de esta tormenta en su paso por Baja California Sur 2.150 personas afectadas Nos quedamos con lo que traíamos, pues son nada más Me jalonearon, me pisotearon No tenía por qué haber hecho eso Un aplauso a Ángel César Amador Soto el director de Seguridad y Tránsito Municipal Por esto que están haciendo sus elementos ¿Cómo le vamos a hacer general? ¿Cómo le vamos a hacer director en esta situación? ¿Va a tener su corporación la sensibilidad para ir y pedir disculpas? ¿O qué le va a decir a los niños que estaban llorando? ¿O a la familia que se quedó, pues ahora sí, con el azúcar? A todo lo que da según las imágenes que presentamos aquí en Meganoticias Y que usted las vio a través de nuestra señal El gusto y la dicha de presentar nuevamente a Jocelyn Garciglia Yo estoy totalmente comprometida, totalmente comprometida a representarlo y a hacer el mejor papel que pueda en mi universo En estos momentos me encuentro con Josefina Vázquez Mota Lo más importante para mí es la seguridad de sus hijos, de sus nietos, de ustedes también Tengo el gusto de presentar en este estudio a Enrique Peña Nieto Candidato del PRI a la Presidencia de la República Además, muchas gracias, me da mucho gusto hablarte Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa Esta propuesta de Enrique Peña Nieto para Baja California Sur incluye cuatro también acuerdos muy importantes Con toda razón, los subcalifornianos se han sentido alejados de las decisiones del centro del país También en Baja California Sur se espera la llegada de una tormenta Se trata de Lorena Germán Vargas, cuéntanos Germán, ¿nos escuchas? Parece que hemos perdido a Germán A lo mejor se fue a visitar a la Lorena Es lo único que se me puede ocurrir Ahí está, ¿no? Germán Adelante Germán Hola ¿Qué tal? Muy buenas noches Muy buenos días, Sergio, Lupita Se veo solo todavía, pero... Nuestro reporte desde La Paz Lupita, Sergio, muy buenos días Gracias Germán, buenos días Es Germán Vargas, allá en Baja California Sur La tormenta tropical Juliet baña a Cabo San Lucas en Baja California Sur Ya ha, insisto, pegado con rachas hasta de 95 kilómetros por hora Y Germán Medrano está pendiente ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días Pues te platico que ante el arribo de la tormenta tropical Juliet a Baja California Sur La Capitanía de Puerto decidió ya cerrarlos a la navegación para embarcaciones menores Es nuestro reporte, Pedro, desde Baja California Sur Muy buenos días Gracias, buenos días por este reporte La red de Radio Red Con Jacobo Sabludowsky En Baja California Sur Germán Medrano Gracias, Jacobo Pues finalmente fue confirmada este hallazgo de la avioneta extraviada el pasado lunes aquí en Baja California Sur Gracias Germán Medrano en Baja California Sur Ayer de 1 a 3 dimos la lista completa de las 14 personas que murieron en este accidente Localizaron finalmente la aeronave que desapareció ya hace un par de días en Baja California Sur Y bueno, pues lamentablemente no hay sobrevivientes Desde La Paz, Germán Medrano tiene los detalles Germán ¿Qué tal, Adela? Muy buenas tardes Pues efectivamente, como bien lo confirmó el Secretario de Comunicaciones y Transportes esta mañana Pues sí, una tragedia Gracias, Germán Gracias Vámonos hasta la bellísima La Paz, Baja California Sur Germán Medrano, ¿cómo has estado? Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes Con el gusto de saludarte siempre Sí, efectivamente, te confirmo que es la tormenta tropical Lorena Hasta La Paz, meganoticias, La Paz en Baja California Vamos con Germán Medrano ¿Cómo estás, Germán? Muy buenas noches ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas noches Después de la tormenta parece no llegar la calma al municipio de Loreto, Baja California Un espectacular incendio Ya sabe, el fuego no pide permiso Se registró en el palmar de Todos los Santos, allá en La Paz, Baja California Sur Ardió en llamas Muchos de los habitantes en estado de shock están preocupados La situación de extrema pobreza que se vive en amplias zonas del país Ha llevado a muchas personas, a muchas familias A tener que adoptar desesperadas medidas para alimentar a los suyos La misma necesidad de buscar y encontrar algo para llevarse a la boca Los ha llevado al extremo de cazar y cocinar perros para comérselos Y vamos ahora con mi compañero Germán Medrano Corresponsal en Baja California Sur Efectivamente, Idalí, muy buenas tardes En Baja California Sur ya se han dejado sentir las primeras bandas nubosas de la tormenta Lorena Vamos a las noticias en DWHB desde Berlín Les saludamos hoy Silvia Cabrera Bueno, y sobre los detalles de la declaración final de la cumbre del G20 Que les hablamos al comienzo de nuestro jornal Vamos a ampliarlos ahora con Germán Medrano Quien está en Los Cabos, México Germán, bienvenido Gracias Silvia, durante este último día en la cumbre del G20 Ante la crisis del euro, los mandatarios han dado su apoyo A las reformas que propone la Unión Europea Vamos a hablar con Germán Medrano Nuestro compañero está en México siguiendo esta cumbre Germán, hablamos de esos 600 mil millones de dólares que hacen falta Gracias Carlos Te informo que efectivamente este sábado y domingo Se está llevando a cabo la primera reunión de ministros de finanzas Y gobernadores de bancos centrales del grupo del G20 Gracias Silvia Gracias Germán 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 Gracias Germán